Gracias, Señor, por el tiempo compartido en unidad. Gracias, Señor, Tú nos has alimentado con el pan. Un saludo muy especial en Jesús y María. Sean todos bienvenidos a este espacio diosesano en el cual nosotros estaremos comentando algunas noticias importantes de nuestra diócesis. Les saluda el diácono Jefferson Velázquez y en compañía del señor Luis Carlos Forero estaremos animando este nuevo aerópago de evangelización en nuestra diócesis. Catoliclip, el informativo diosesano. Sean todos bienvenidos. Esperamos que compartan este video y den me gusta para que podamos llegar a muchas más personas. El pasado 20 de julio se encontraron en la Casa de Retiro de San José todos los movimientos apostólicos de nuestra diócesis para tener un momento de reflexión, un momento de oración, un momento de meditación en torno a Jesús e Eucaristía. Con la participación de más de 100 personas, miembros de diferentes movimientos apostólicos presentes en la diócesis de Granada, se vivió la experiencia de encuentro con los movimientos apostólicos acompañado de un momento de oración, reflexión y meditación, todo en torno a la Eucaristía como tema principal. El encuentro también sirvió como preparación para el primer conredo eucarístico diosesano que se celebrará el 23 y 24 de mayo del 2025. El señor obispo de la diócesis de Granada en Colombia, Monseñor José Figueroa Gómez, se encontró la semana pasada junto con sus prediterios para poder realizar sus ejercicios espirituales. Del 22 al 26 de julio se vivió el retiro espiritual de los sacerdotes. Este retiro espiritual tuvo lugar en la Casa San José, casa destinada para estas actividades de nuestra diócesis de Granada y la comunidad en general. La experiencia de retiro se vivió con los ejercicios espirituales ignacianos que nacen de la experiencia personal de San Ignacio de Loyola, perebrino en búsqueda de la voluntad de Dios. El Papa Francisco desde el año 2021 ha establecido que el cuarto domingo del mes de julio de cada año celebremos la Jornada Mundial por los Ancianos y los Abuelos. El tema que nos ha convocado para este año 2024 es En la vejez no me abandones. Con motivo de la cuarta Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos instituidas por el Papa Francisco cada cuarto domingo de julio. Para este año el lema fue En la vejez no me abandones. La penitenciaría apostólica concedió la indulgencia plenaria en las condiciones habituales, confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Sumo Pontífice. A los abuelos, a los mayores y a todos los fieles que movidos por el verdadero espíritu de penitencia y caridad participaron de la Santa Eucaristía el domingo anterior, 28 de julio en todas las parroquias del mundo. Para el mes de agosto se retomarán todos los encuentros vicariales. Por lo tanto, invitamos a todos los párrocos, agentes de pastoral para que estén atentos a la programación diosesana y podamos participar de estos eventos como iglesia particular. El encuentro de vicaría es un espacio que permite a los sacerdotes y agentes de pastoral que hacen parte de las diferentes vicarías foráneas reflexionen en torno a la importancia de la comunicación asertiva y laboración. El 1 de agosto se reunirán las comunidades parroquiales de la Vicaría Santa Teresita. El encuentro se llevará a cabo en el municipio de La Macarena, parroquia Nuestra Señora de La Macarena. El 3 de agosto, la Vicaría Foránea San Pedro Apóstol se reunirá en el centro poblado de Puerto Santander, comunidad parroquial San Isidro Labrador. Como iglesia diosesana también comunicamos el lamentable fallecimiento del sacerdote Alonso Iraeta Guzmán, sacerdote salesiano, que pasó haciendo el bien por nuestra diócesis, quien fue párroco en algunas parroquias de nuestra iglesia particular. Se recuerda con mucho cariño en la Catedral Nuestra Señora del Carmen, en la parroquia María Auxiliadora, el barrio Montoya Pava. Paz a su tumba, que el Señor lo mire con bondad, con misericordia y no le tenga en cuenta su pecado y le regale la gracia de la resurrección. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales, en Facebook y en TikTok como arroba diosesisdegranada.se y en YouTube como diosesisdegranada en Colombia. Esperamos que se pueda suscribir, que pueda activar la campanita, que le pueda dar me gusta y lo pueda compartir con todos sus amigos. De esta forma llegaremos a muchos rincones de nuestra diócesis y el mundo. Que Jesús y María los acompañe hoy y siempre. Amén. Gracias Señor, por el tiempo compartido en unidad. Gracias Señor, Tú nos has alimentado con el pan.